Correr. Desplazarse, una persona o un animal, rápidamente con pasos largos y de manera que levanta un pie del suelo antes de haber apoyado el otro. Desplazarse rápidamente, un vehículo o una persona en un vehículo. Desplazarse, un mecanismo que tiene movimiento. Desplazarse. Extenderse, una cosa, de una parte a otra. Circular o pasar, lo que se expresa, de unas personas a otras. Perseguir con mucho interés algo o a alguien. Hacerse cargo, una persona, de algo o, especialmente de pagar cierta cosa. Transcurrir, el tiempo o un tiempo determinado. Ser devengada, una cantidad de dinero, como pagas o intereses con el paso del tiempo. Hacer que alguien o algo se mueva o se desplace. Echar una cortina u otra cosa parecida cuando está recogida, o recogerla cuando está echada. Afrontar, una persona, una situación peligrosa o arriesgada, o experimentar cierta suerte. Hacer que un color, la tinta, o una pintura o un cosmético se desplace del lugar adecuado. Recorrer, un lugar viajando. Recorrer territorio enemigo en son de guerra. Pilotar un vehículo o montar un animal en una carrera. Visitar, un corredor comercial, a los clientes para comprar o vender algo. Hacer que una persona o un animal corra acosándole o persiguiéndole. Expulsar a una persona de un lugar o una institución. Despedir a una persona de un trabajo. Tener vigencia algo. Recorrer, un jugador en ataque, la línea de banda para llegar a la meta contraria. Permitir, una plataforma, sistema operativo o hardware, que un programa determinado funcione. Moverse o desplazarse, una persona, ligeramente en el lugar en que se encuentra. Mostrarse espléndido o generoso con algo. Ser infiel a la pareja, especialmente el hombre a la mujer. Tener un orgasmo, especialmente el hombre en la eyaculación. Suscríbete y dale a like para más vídeos.